Señoras y señores, nos compracemos en presentar Estas hermosas melodías de mi tierra Para que tú lo bailes, para que tú lo doces Con tu grupo, grupo Nostalgia ¡Eh! ¡Suan, suan, suan! ¡Qué rico se goza! ¡Qué rico se disfruta! Estas melodías sensacionales Que llegan hasta el fondo de tu corazón ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Así, mi gente! ¡Y para convenciones, frat! ¡De Benis Cruz! ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale! ¡Eso, mi gente! ¡Oye, qué rico! ¡Qué rico! Y nos vamos bailando Toda la basonía de nuestro querido Perú La gente de Pollo Bamba Y gente de Juan Fui La gente de Pedro Ruiz ¡Eso! Y para el consorcio alimenticio Arcosac El Luis Alberto ¡Eso! ¡Epa, epa! ¡Así, mi gente! ¡Qué rico! Pero qué rico se goza Qué rico se baila De canciones pegaditas Cómo lo goza La gente de Sañique Mi gente de Guernoaca La gente de Guancabamba ¡Allá vamos, espuelos! ¡Uh! ¡Ja, ja! Zapatías y Bruno Siempre va conmigo Por todo el Perú ¡Óyeme, Néstor! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La gente bailadora, como la goza, sigue tomando, sigue tomando, con las chelas arriba, arriba esa cervecita mi gente. Y allá vamos, la gente de Piura, mis amigos de Santo Domingo, la gente de Borropón y todo el Perú. ¡Uyeme! ¡Gilber Peña! ¡Este es su grupo! ¡Este es su grupo! Ya bailamos, ya gozamos, ya recorremos todo el Perú. ¡Eso mi gente! Y vámonos bailando, vámonos gozando, con la mano por arriba, con la mano por arriba mi gente. ¡Eso que rico! ¡Así, así, así! Y nos vamos recorriendo, la gente de Chontalí, Pachapiriana, y gente de la primavera, como lo goza, como lo baila, estos hermosos pergaminos musicales, que ya están en tu corazón. Y en Lima, para mi gran amigo, Ángel Medrano, y su sonido music. ¡Eso, eso! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Eso que rico! Sigue bailando, sigue tomando, tuchela, tuchela. Y para todas esas hermosas chicas que siguen tomando su rica cervecita. ¡Eso mi gente! Y para mi gente, de Sensualito Producciones, ¡pal que sabe! ¡Eso, eso, eso! Y en Chiclayo, para Comercializadora Férez, de José Eliseo, ¡epa, epa, epa! Chacho Calle, y su UH Records, ¡y suena bien! ¡Qué bonitas canciones, qué bonitos éxitos, que seguimos disfrutando! ¡Eso mi gente!